Aquí con nuestro amigo, el abogado César Coronel, el defensor de los deudores, porque tal como lo estábamos diciendo antes del corte comercial, existen deudas, multas de la comisión de cuanto a tránsito, que uno puede realizar algún convenio o cómo uno puede librarse de aquellos... Tenemos muchas preguntas sobre aquello. Abogado, muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal Isaac, José Luis? Gracias por la invitación. Sin duda alguna es importante hablar de este tema porque no se conoce en su gran dimensión. Y es que las multas de tránsito prescriben con el paso del tiempo. Resulta que a usted le pusieron una multa, dos o tres, hace seis, siete, ocho, nueve, diez años. Pero resulta que cada vez que usted se meta a consultar el estado de las multas, le aparecen esas multas ahí. Usted tampoco las pagó, no las impugnó, pero usted sí puede solicitar que se eliminen del registro cuando ya ha transcurrido el tiempo establecido en la ley. ¿Cuánto es el tiempo establecido en la ley? Cinco años. Si usted tiene una multa de tránsito que fue emitida hace más de cinco años, usted puede solicitar la prescripción de la multa y por lo tanto la eliminación del registro. Ahora bien, ¿cómo se hace este trámite? Usted tiene que presentar una solicitud por escrito acompañando su cédula de identidad, su certificado de votación y obviamente el impreso o el print de todas las multas que usted tiene en el sistema de consultas público de multas de tránsito. Con esa documentación usted lo presenta dirigido, este de oficio, a la máxima autoridad de la autoridad de tránsito competente. Recordemos, en el caso de Guayaquil, es la autoridad de tránsito municipal. En nuestra red de carreteras es la comisión de tránsito del Ecuador. Por ejemplo, si estamos en San Brondón, es la autoridad de tránsito de San Brondón. Depende del lugar donde fue emitida la multa. Entonces, usted le dirige el oficio a la máxima autoridad de esa institución que emitió la multa y le, obviamente, alega que ya han pasado más de cinco años, que es lo que dice la ley, para poder solicitar que le den de baja esas multas por prescripción habiendo transcurrido este tiempo. Claro, pero depende de la multa también, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me pusieron una multa... Paga, pues paga y sacito. Que me acuerdo tanto... No, pero fue por una cuestión totalmente diferente y eso es lo que quisiera que me conteste, me ayude contestando. Porque, por ejemplo, a mí me acuerdo tanto, pero esto fue vía perimetral. Esto fue la CTE. ¿Qué hacías por la vía perimetral? Esa es la vía que yo cogía para antes de irme a la universidad, porque siempre vivía en el sur. Y en el sur hasta la Faxon, la perimetral era mucho más rápido. Entonces, a mí me para porque se me pagó un poquito. ¿Qué culpa tengo que se me pague un poquito? Igual me pusieron la multa. ¿Está bien si me ponen la multa? A ver, en ese caso puntual, que ya es un tema de tránsito, evidentemente la ley sí prevé que si tú tienes un poquito que te está fallando, a pesar de que no te hayas dado cuenta, sí constituye una contravención de tránsito y te podrían sancionar. Sin embargo, por eso siempre es lo ideal tener las prevenciones del caso en todo momento, pues, y si obviamente el vigilante de tránsito se da cuenta que realmente tú no has notado este error y que es primera vez, podrían simplemente hacerte un llamado a atención, pero legalmente también te pueden imponer una multa. Pero la multa no fue en base a ese error que yo cometí, sino por otra cosa. Ah, bueno, ahí en cambio sí. Si me pusieron la multa por otra, me acuerdo tanto, artículo 142, literal A. Claro, eso no tiene nada que ver porque es desobedecer órdenes de las señales de tránsito o del vigilante. Ahí no tiene nada que ver, ¿por qué? Porque ahí lo que tú podrías haber hecho es impugnar la multa. Impugnar la multa porque evidentemente no constituía el hecho por el que te estaban persiguiendo con la sanción que te estaban imponiendo, no había relación. ¿Cuánto qué? Tienes solo tres días para impugnar esa multa una vez que es emitida. Ya sea que te la entregue el vigilante de tránsito de manera física cuando el vigilante te para y te multa, o ya sea cuando te llega a través de correo electrónico, por ejemplo, las famosas multas de radar, que no te las puedes notificar personalmente, te las notifican al correo electrónico que tú has registrado al momento de matricular el vehículo. Sí, 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 sobre la impugnación, precisamente porque a mí me pasó algo, como decía Isaac Tito, pero en Manta. A mí me sucedió que yo iba pasando de Manta hacia... Bueno, no recuerdo eso. Pero pregúntale, ¿qué hacías tú en Manta? No, pero yo sigo que estaba por tema de relator. Gracias. Digamos que era por eso. Digamos que era por eso. Melec Delfín estaba haciendo. Entonces andaba por ahí y yo no tuve ningún problema, ningún contratiempo ni nada, pero luego me sale una multa que yo estaba en Manta otro día, que yo no estuve, y que salió ahí que tenía que ir a pagar esa multa y todo acá. Yo quise impugnar, pero me decían que yo tengo que irme hasta Manta, donde fue supuestamente la infracción. Entonces, ahora me dice que ya ha cambiado la situación y no necesariamente tengo que irme hasta Manta, puedo realizarlo ya en el local o en el domicilio donde yo estoy domiciliado. Excelente pregunta, porque me permite comentarles que existió justamente hace poco una reforma, porque como tú comentas, antes te tocaba impugnar la situación de tránsito, la multa de tránsito, en el lugar donde fue cometida la infracción. Entonces, si tú fuiste infractor en Manta, o se alega que cometiste una infracción en Manta, te tocaba viajar a Manta, presentar la impugnación, luego ir a la audiencia, que se convoque, etc. Sin embargo, esto ya fue modificado y en la actualidad la impugnación de tránsito se presenta en el lugar de domicilio del infractor o del supuesto infractor. Es decir, si te multaron en Zamora Chinchipe, pero tú vives en Guayaquil, puedes impugnar ante el juez de tránsito de la ciudad de Guayaquil, sin tenerte que ir, obviamente, a Zamora Chinchipe, que fue donde se cometió la supuesta infracción. De tal manera que así también se pretende asegurar la seguridad jurídica, valga la redundancia, y el derecho a la defensa que tenemos todas las personas. Bueno, perfecto. Mi querido abogado César Conolero. Muchas gracias, Isaac. Y recordarles, pues, a quienes nos están viendo, que nos pueden contactar a través de nuestra línea telefónica 1-800-DEUDAS y a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba-defensa-deudores-gc. Siempre tenemos información muy útil, como la que compartimos con ustedes también. Gracias. Gracias, abogado. Abogado, como siempre un gusto. Y vamos con la nena que nos tiene más.